Contigo, Emérico. Buenas tardes, Omar. Buenas tardes, María Jesús. Estamos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con el ministro de este sector, quien acaba de suscribir una importante adenda que va a poner, entre otras cosas, a la vía carretera Panamericana Sur en el tramo Pucuzana e Ica, como una de las mejores y más seguras. Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Justamente el día de hoy, aquí en compañía de los alcaldes de Mala, Chilca y Asia y el concesionario, hemos ya firmado la adenda número 11 del contrato de concesión del tramo que va de Pucuzana justamente hasta Ica. Esto va a permitir que se puedan construir 21 obras. Una de ellas tiene que ver con el intercambio vial en Bujama. Es un intercambio muy importante. Y distintos pasos a nivel y puentes peatonales a lo largo de toda la concesión. Es una inversión de aproximadamente 726 millones de soles y que luego de muchos años hemos logrado destrabar en esta gestión justamente para poder beneficiar a los ciudadanos de Lima Sur y también al Sur Chico, en términos de Mala, de Chilca mismo y de Asia. Y también Cañete, porque eso beneficia también a Cerro Azul, Cañete, Chincha. Y creo que es una cosa importante el señalar este importante proyecto por esta importante inversión. Es un ejemplo más del interés del gobierno en destrabar proyectos y hacer que estos proyectos, estos contratos de concesión, terminen siempre beneficiando a los ciudadanos a través de mejores servicios y mayor infraestructura. Entre estas 21 obras, ¿qué se puede resaltar? Por ejemplo, corredores, pasos a nivel. Hay pasos a nivel, hay un intercambio vial, hay puentes peatonales, es una de las cosas que también estamos haciendo mucho, porque estas obras, cuando se van haciendo, la población tiene una dinámica a lo largo del tiempo y va creciendo, van ampliándose las zonas urbanas y lo que inicialmente era una zona donde la carretera pasaba y no afectaba a los predios urbanos, el día de hoy sí ya tiene algún impacto. Entonces es importante por eso hacer sobre todo muchos puentes peatonales y también intercambios viales, que es el caso de Bujama, y otros pasos a desnivel que también ayudan mucho a la gestión, no solo del tráfico, sino particularmente de las personas, que es un tema que nos importa mucho para poder reducir todos los accidentes que hay en la vía. Solamente el intercambio vial de Bujama va a cubrir un problema que ha generado, como mencionaba muy bien el alcalde de Mala, más de 200 muertos en los últimos años. Y tenemos que resolver esto y estamos en vía de hacer exactamente lo mismo en otras concesiones, también trabajando para destrabar proyectos. Si me permite, señor ministro, estamos con tres alcaldes de la provincia de Cañete, vamos a conversar con el alcalde de Distrito de Mala, Julio Marquínio Espichán, quien dijo que se hace justicia este proyecto que se está firmando, por lo que ha habido muchas muertes y finalmente con estos días se estaría evitando eso. Sí, efectivamente, agradecer al ministro por esta firma de adenda, ha sido un trabajo ardo, constante, de muchos años, y ciertamente es un acto de justicia para todas las vidas que se han perdido en Buhama y en otras partes de esta concesionera vial. Estamos agradecidos, emocionados, porque sabemos que da con esto una solución. Nuevamente reitero el agradecimiento del ministro, porque desde que le hemos tocado la puerta, estuvo ya a apoyarnos, estuvo en Mala también, al igual que otros ministros, y de esta manera seguimos trabajando en favor del Perú. Muchas gracias, señor alcalde, muchas gracias, señor ministro. Lo que ha señalado el alcalde es que desde 2010 aproximadamente 200 vidas se perdieron en ese tramo de la carretera Panamericana del Sur, justamente por no tener estas obras que ya finalmente van a ser una realidad en los próximos meses. Con esta información, retornamos a Estudios. Claro que sí. Gracias, Américo Gómez, por la información con el ministro de Transportes y Comunicación.